La palabra basada en Salmos 34, versículo 18 Amada comunidad, con alegría en el corazón una vez más estamos y con emoción bajo la palabra también en este día tan especial donde nos allegamos para mirar hacia aquellos que están en la otra orilla, para mirar sobre la gracia de Dios, sobre ellos también para que nosotros podamos ser una ayuda. Y en primer lugar, el deseo que cada una de nuestras almas, más allá de que nos encontramos quizás cada uno en su hogar o en un lugar distante, pueda sentirse cordialmente bienvenida y puedan recibir el corazón y los saludos de nuestro apóstol mayor para todos ustedes, hermanos de corazón. Y un servicio divino de palabra muy especial. En nuestro caso nos tocará también disfrutarlo en esta transmisión, pero ya hay algunos lugares en el área del Distrito de Apóstol donde entonces se pueden realizar servicios divinos presenciales. Son muy pocos, con restricciones también, pero allí entonces también tendremos la alegría. He pedido al querido apóstol González que él pueda, en uno de estos sitios, poder disfrutar de lo que implica la vivencia de los sacramentos para los amados difuntos. Quizás nosotros hoy aquí no la tendremos, oraremos por ellos, entregaremos nuestro corazón, pero en la tranquilidad que cada alma que desee recibir de la gracia la podrá tener. Pero no queremos pensar solamente en este servicio divino como un servicio divino para todos aquellos que están en la otra orilla, sino que queremos mirarlo también hacia la condición que cada uno de nosotros tiene en el plan de salvación de Dios. Hemos sido elegidos, un misterio, y en esa elección hemos recibido una misión. Queremos alcanzar el día que Cristo venga a buscarnos, nos preparamos para ese día, pero porque tenemos la misión de poder ser parte de aquellos sacerdotes que han de trabajar con él en el Milenio de Paz. Y entonces no queremos esperar hasta ese día para prepararnos, sino que deseamos prepararnos cotidianamente con cada una de las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos regala bajo la palabra, bajo el servir. Y he tomado este texto donde el salmista dice, Podríamos detenernos ya que cuando el salmista dice cercano está Jehová, allí ya nos orientamos hacia Jesucristo. Cercano está Jesucristo a los quebrantados de corazón. Esta es la primera parte en la cual queremos centrarnos en este día, porque Él se encarnó como hombre, Dios mismo como hombre. Nació para vivir lo que nosotros vivimos, nació para estar cerca nuestro, nació para comprendernos, pero en primer lugar Él estuvo cerca de todos aquellos que sufrían, de todos aquellos que estaban necesitados, de todos aquellos que necesitaban de compasión. Y entonces podemos mirar sobre su vida, sobre sus pasos, y quizás nos podemos llegar al momento en que Él se acerca a la viuda de Naín, una mujer que había perdido a su hijo. En aquel momento quedar viuda era algo terrible, hermanos, porque no solamente estaba el dolor por la pérdida del ser amado, sino que estaba totalmente desprotegida ante la sociedad. Y Él entonces cuando ve este corazón quebrado, se acerca, tiene compasión de ella y la ayuda, le dice al hijo que se levante. Y si seguimos mirando en tantos, tantos hechos que el Señor entonces brindó, cuando se acerca al estanque de Betesda, estaba aquel hombre, hacía más de 30 años que estaba allí esperando, se decía que cuando se movían las aguas, aquellos enfermos que podían entonces sumergirse allí, eran sanados, y cuando Él le pregunta si quería ser salvo, Él le dice, Señor, no tengo a quien me coloque dentro. Estaba tan necesitado este hombre que ni siquiera se detiene, si no le explica por qué Él no podía ser salvo. Jesús una vez más, aquel hombre que estaba olvidado, 30 y pico de años que quizás nadie lo ayudaba, que nadie lo consideraba, Él estaba cerca allí. Y sabemos entonces que Él es sanado. Miraba sobre todos aquellos que sufrían también en el pecado, sobre todos aquellos que quizás se habían equivocado y reconocían y quería estar cerca de ellos. Si recordamos, cuando Él va a la casa de Simón el fariseo, allí estaba aquella mujer que era desechada por la sociedad misma, por sus acciones, por sus faltas, por sus errores, por sus pecados, que comienza a lavar sus pies con sus lágrimas. Y entonces allí surge la pregunta de aquellos en el sentir, porque no se lo hacen directamente, si este fuera el Hijo de Dios, si supiera quién le está lavando los pies. Y entonces Él se allega en el sentir y en la respuesta que tiene hacia aquel fariseo, y entonces está cerca de aquella mujer que quería entonces tomar el camino de la salvación. Queremos mirar en cada uno de estos pasos, y en tantos que Él ha dado, pero para sentirnos en la vivencia de que el Señor está cerca de aquellos quebrantados del corazón. Entonamos este hermoso canto que dice, Señor, necesito que te sientes a mi lado. Qué hermoso que podamos tener ese sentir en el camino de nuestra vida, aquí y en la otra orilla. Porque el Señor mira sobre los quebrantados del corazón y está cerca. Y mira sobre aquellos que también sufren situaciones quizás muy difíciles. Él nos entiende plenamente en todo lo que vivió. Jesús mismo fue rechazado o no entendido por su familia, rechazado por su pueblo. Fue engañado o traicionado, podríamos decir, olvidado o dejado de lado por aquellos que estaban cerca de Él. Y entonces, en todos aquellos que viven esta situación, Él puede entendernos. Jesús vivió violencia, vivió dolor, vivió una de las muertes más terribles, y entonces puede comprender la situación de aquellos que toca vivir estas condiciones. Y así que Él quiere estar cerca de aquellos que están quebrantados del corazón. Y entonces nosotros queremos colocar nuestro corazón ante los pies del altar, sabiendo que el Señor quiere estar cerca nuestro, quiere estar cerca de todos aquellos que están en la otra orilla y han partido bajo condiciones quizás difíciles, ante condiciones muy terribles, quizás inimaginables. Porque uno de los puntos que quizás podemos detenernos, hermanos y hermanas, en el Señor, es que el Señor había dado un mundo perfecto. El hombre tomó una mala decisión, pero Dios no quitó el libre albedrío y ya había dado al hombre el envío para poder sojuzgar la tierra. Y ese libre albedrío no ha sido quitado y como hombres hemos quizás transformado este mundo en un mundo injusto. Una injusticia que a veces no entendemos. Hay quienes viven en países ricos, otros que viven en países pobres, hay desigualdades, hay quienes tienen todos los medios, hay quienes no los tienen, hay quienes tienen la posibilidad de un trabajo, hay quienes no tienen esa posibilidad, la posibilidad de un estudio y otros que no lo tienen. Y quizás nos preguntamos por qué vivimos esta injusticia. Es parte del mundo injusto en el cual vivimos. Pero no quisiéramos detenernos solamente en esto que sentimos como injusto por lo que el hombre ha hecho, porque allí encontramos seguramente una explicación. Porque cuando la creación misma, a través de las vivencias de la creación misma, quizás, no sé, estos efectos de la naturaleza, en la cual mueren muchas personas, no tenemos explicación a esto. Y es lo que Dios permite. Pero entonces podríamos decir, o se podría levantar la pregunta, en nosotros y en aquellos que están en la otra orilla. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me toca? ¿Por qué siempre a mí? Y muchas veces hasta lo hemos escuchado, quizás lo hemos sentido. ¿Por qué no al otro? Esa situación o ese sentimiento de injusticia también lo sintió Cristo, hermanos. Cuando Él vivió todo lo que tuvo que vivir por nosotros, porque murió para que nosotros podamos tener el camino hacia la salvación. Y también lo sintió Él. Siendo inocente, fue llevado a la cruz. Fue muerto. Y en todo esto que tuvo que vivir, Él también en un momento dado tuvo que cargar con todo el pecado del hombre. Y se sintió quizás en ese momento alejado de Dios, como quizás en algún momento nosotros podamos sentirnos. Y en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ya le había dicho en Getsemaní, porque sabía lo que tenía que vivir, aceptaba la realidad de lo que tenía que vivir. Y entonces allí le pidió al Padre que pasara este vaso, pero que fuera como Él quería. Y pudo entonces cumplir su voluntad cuando Él dijo en la cruz, encomiendo mi espíritu en tus manos. Él siguió hasta el fin fiel, pero vivió todo lo que nosotros vivimos, sintió todo lo que nosotros sentimos. Entonces no queremos detenernos en los pensamientos que quieren llevarnos más allá, hacia lo que Dios quiere hacia nosotros. Porque Él desea que nosotros podamos alcanzar, junto a aquellos amados que están en la otra orilla, aquella patria que nos ha prometido. Y entonces queremos ir más allá de todas aquellas preguntas y presentarnos con la posición de corazón que nos lleve a la salvación. ¿Y cuál es esta? Hemos leído, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La palabra nos ha llevado a que podamos reflexionar y sentir cuán cercano está Cristo de cada uno de nosotros, en todas las vivencias que nos toca llevar, en todas las situaciones que nos toca llevar. Pero luego dice, y salva, salva a los contritos de espíritu. En algunas otras traducciones, se salva a los humildes de espíritu. ¿Quiénes son los humildes de espíritu? Y queremos preguntarnos, ¿queremos ser humildes de espíritu para entonces poder tener salvación? Porque el humilde de espíritu, en primer lugar, es aquel que puede creer y confiar en Jesucristo, en todo aquello que Él hizo por nosotros, en todo lo que Él vivió. Aquel que puede encontrar en Cristo esa cercanía y sentirse comprendido por Él, sabiendo que muchas veces en nuestra vida vivimos situaciones en las cuales quizás nadie nos comprende, o sentimos que nadie nos comprende, pero Cristo sí nos comprende. Y entonces queremos creer en Él, creer en aquello que Él dejó para que nosotros podamos vivir en nuestra vida, que es la fortaleza que nos brinda, que es el camino hacia la salvación. Pero entonces cuando creemos en Él, algunos ya hemos dado este paso y otros en el día de hoy Dios les invita a que puedan darlo, no importa en la orilla en la cual nos encontremos, porque el plan de salvación de Dios es exactamente igual en su gracia para unos y para otros. Y en este camino de gracia, entonces se invita a que aquellos que no han sido bautizados puedan acercarse a ser bautizados, de agua y de espíritu. Y entonces cuando son bautizados, o hemos sido bautizados de agua y de espíritu, nos hemos decidido a poder seguir el camino del Señor, a creer en Él, a tomarlo como ejemplo, a mirar sobre sus palabras, sobre sus hechos, a transformarnos en sus discípulos. Por lo tanto, esto implica que nos hemos decidido a renunciar una y otra vez a la vieja criatura, a poder ir creciendo en la nueva criatura hacia la imagen de Cristo, a que pueda en nosotros crucificarse todo aquello que debe morir del viejo hombre. Y entonces tenemos que hacerlo con un corazón humilde. ¿Por qué un corazón humilde? Porque este corazón humilde nos va a permitir reconocer todo aquello que debemos cambiar en nuestra vida. Nos va a permitir entender y valorar el camino sabiendo la diferencia de todo lo que aún nos falta. Vamos a vencer nuestro propio yo, vamos a vencernos a nosotros mismos, presentándonos humildes. Y esto significa que ante cada situación en nuestra vida, esa humildad nos va a llevar a acercarnos a Dios y decirle, Padre, ayúdame. Ayúdame. Y hay veces que quizás decirle, Padre, por favor, pasa este vaso de mí, pero que sea como tú quieras, no como yo quiero. Porque si nos presentamos ante Dios diciéndome, voy a creer en ti, voy a seguirte, pero si las cosas son de esta, esta y esta manera, marcando el camino, esa no es la posición de corazón humilde en la cual puede ayudarnos y salvarnos. Hay muchas cosas, hermanos, que no entendemos. Hay muchas cosas que no vamos a poder entender del plan de salvación de Dios, pero lo que sí queremos sentir es que Dios nos ama, aquí y en la otra orilla. Y que en aquello que ha tocado vivir, Él quiere ayudarnos, quiere estar cercano a nosotros, quiere darnos el camino de la salvación. Y para esto, entonces, nos pide que podamos seguir a Cristo, luchar para poder vencer a la vieja criatura, crucificarla, y también, entonces, arrepentirnos, como aquella mujer, con todo el corazón. Y así como somos perdonados, venir a buscar ese perdón por gracia, pedir de ese perdón, y también predisponer nuestro corazón para perdonar. Y entonces, cuando seguimos a Cristo, cuando seguimos su camino, cuando lo hacemos humildemente, cuando confiamos en Él, estamos recibiendo esta salvación que aquí el salmista ya nos marca en este hermoso salmo, hermanos. Y entonces no queremos solamente detenernos en nosotros, que estamos participando de este servicio divino, sino en todas aquellas almas que están en la otra orilla, y también mirar, quizás, otra vez volviendo al ejemplo de la viuda de Nahí, en aquel que todos veían muerto. y hacer la analogía, hermanos, con aquellos que quizás en esta orilla o en la otra han perdido la fe. ¿Cuál es nuestro sentir? Nosotros no podemos volver a darles la fe, pero sí podemos juntar nuestras manos y rogar profundamente por ellos para que puedan retomar su fe, puedan volver a vivir a la fe. Cristo le dijo a este muchacho, levántate, también les ofrece a ellos, levántate, a todos aquellos que puedan volver a sentir el amor de Dios. Quizás en algún caso nosotros mismos podemos ser un tropiezo para alguno. Entonces queremos tener un corazón de perdón, de arrepentimiento. Si algo no hemos hecho bien, si hemos puesto por delante primero las reglas o las tradiciones antes que el Evangelio. Queremos colocar el corazón mirando sobre el Evangelio y que este ofrecimiento de gracia entonces pueda llegar a todos. Y cuando llega aquí a uno en esta orilla llega a miles sobre la otra orilla o un número que ni siquiera podemos contar. Así que queremos tener en este día un corazón pleno de humildad, lleno de perdón, lleno de alegría de salvarnos amados y de poder valorar plenamente lo que el Señor nos ofrece más allá de lo que no podamos entender. Que podamos rogar por la gracia unos por otros para que entonces cuando Cristo venga a buscarnos como expresa también uno de nuestros cantos podamos encontrarnos con los amados volver a vernos y poder disfrutar eternamente junto al Padre todo aquello que Él nos ha prometido. ¡Gracias!